y de la calle paralela para dar con ellos, pero ellos tenían casco y tenían su chaleco y todo puesto, y todo fue, óyeme, todo fue muy rápido, de verdad te lo juro por Charlotte que cuando eso pasó yo dije, yo dije, o me van a matar, yo no pensé ni en la prenda ni en el celular, yo dije, mierda, mi guagua está prendida y está abierta, se van a llevar mi guagua, y yo cogí y corrí hacia la guagua, y yo dije, de verdad te lo juro por Dios, yo ahí mimito, cuando le di la espalda a esa gente, yo dije, o me van a dar un tiro o me voy a ir en blanco. Mírame, y la guagua no tiene GPS, ¿por qué tú, por qué arriesgas la vida, Lezana? ¿Cómo así, si la guagua? Ah, no sé, qué fue todo, de verdad, a mí nunca en la vida, yo viviendo en RD, a mí nunca en la vida me habían atracado, yo nunca, nunca a mí me había pasado una, por eso cuando escucho gente que dice, ah, que a mí me atracaron, que si yo cuantas veces, que a mí, a mí nunca en la vida me había pasado nada, y eso yo siempre lo he dicho, a mí nunca me han atracado, a mí nunca me ha pasado nada, nunca me habían atracado, o sea, no sé, fue como el momento, fue muy rápido, y ese tipo me dijo, dame esto, y lo veo ahí con, de verdad, yo le pido a Dios que salga a la cámara de grabación, para que, para que, para que. Para que la gente no crea qué sonido, qué sonido tuyo. ¿Qué sonido en la cabeza, eh? Para que la gente vea qué verdad es que no es sonido tuyo. Sí, porque yo vi por ahí, pido el comentario, dije, no, que ese sonido, eso que tumbar sonido, quién diablo va a relajar con vainas así, esas son vainas delicadas para uno, para uno, para uno ponerse a relajar con ese tipo de cosas, o sea, yo le pido a Dios de verdad, que los polis consigan, que consigan esas grabaciones hoy mismo, y que, y que le den para arriba, porque. Mira, una vaina, ¿dónde estaba el novio, Ale? ¿Cómo así? El novio tuyo, ¿dónde estaba en ese momento? Te va a curar ahora. No, no me voy a curar, ¿dónde estaba el novio? Usted está curando. No me estoy curando, el meneo es que, Enrique dice que él está en Miami, tú tienes que tener un hombre cerca de ti, ya, ya es el primer calentón que él tiene con nosotros los dominicanos, no está aquí para defenderte, oye. Yo tengo mi gente que me pueden defender. Yo sé, pero el, 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 me voy a poner modo pachay, la vaina, la figura del hombre, la figura masculina, que cuida a la mujer, ese hombre tiene que estar aquí en RD, repróchale eso, por favor. Ya, ya tú lo que te estás curando. No me estoy curando, Ale, te estoy montando la que, si no, que tú eres una mujer, coño, emprendedora, famosa, y tú estabas prácticamente sola ahí, yo sé que tú estabas al frente de tu casa, pero la vaina no está, para uno estar roncando, no sé si tú me entiendes. Sí, yo sé, pero es que por eso mismo yo ando siempre con Jeffrey, tú lo sabes, y Jeffrey es quien me cuida siempre, tú entiendes. Que qué bueno que aclaraste, porque la gente, mira, la fotografía aquí la estoy poniendo, se te ve el reloj en la mano, y todo el mundo dice, ¿qué atracadores son estos que no le quitan el reloj? Porque a mí no, es que a mí no me quitaron nada, a mí no me quitaron nada, yo cogí, me fui, yo me fui, o sea, yo corrí, yo me fui, yo me fui, de verdad, te lo juro, yo digo, me van a matar o me van a dejar ir, yo me fui, a Melvin sí le quitaron, a Melvin le quitaron el celular, le quitaron la cámara, y le quitaron el lente de su cámara. Ok, bueno, pues gracias Alex, ojalá cuando la policía te facilite, o los vecinos, las cámaras de seguridad, pasa eso. En la, en la Tuey con esquina Huaca, Huacanar, Huacanagaritz. Ajá, exactamente. Eso en lo casicazgo. A mí, en lo casicazgo, sí, a mí me vieron mucha gente, mucha gente, me vieron, y nos vieron, y hubieron gente, y te digo, hasta delivery de colmado, y toque, que vieron lo que pasó, y se vinieron huyendo, pero los atracadores ya se habían, se habían ido, eso fue como, ¿qué, 30 segundos? Eso fue rápido, eso fue menos de un minuto. Y tú entiendes que ellos te conocían a ti, Alex, ¿o no? Yo, para mí, de verdad, que esa gente nos tenían acechado, porque es que por ahí no pasan, o sea, como que a esa hora no pasan tanta gente, y tantos vehículos, y en una, a lo último, yo le digo a Melvin, mira, yo estoy viendo como muchos movimientos, para mí que me vieron la guagua, nos estaban acechando, y vieron que él y yo estábamos solos ahí. Ok. Bueno, pues con Dios, qué bueno que estás bien. Un abrazo. Gracias. Adiós. 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 ¡Gracias!